Mi buena madre Me da pena cuando llora Siempre que me ven, me dice Quédate conmigo ahora Me quiere tanto Robo para que coñera Intento ganar dinero Para que abandono la espera Yo quiero amar Yo quiero mi vida para amar Porque yo quiero amar Mi vida para amar Ella dio todo por mí Ella dio todo Y necesita del calor y comprensión Que no le di, que no le di, que no le di Yo quiero amar Yo quiero mi vida para amar Porque yo quiero amar Porque yo quiero amar Yo quiero mi vida para amar Ella dio todo por mí Ella dio todo Y necesita del calor y comprensión Que no le di, que no le di, que no le di Me aconseja Con cariño me decía Esta vida no interesa Yo quiero que tú la vivas Con alegría Si viviría Si viviría yo a tu vela De nada te faltaría Para que jamás sufriera Yo quiero amar Yo quiero mi vida para amar Yo quiero amar Yo quiero mi vida para amar Yo quiero amar Porque yo quiero amar Ella dio todo por mí Ella dio todo Y necesita del calor y comprensión Que no le di, que no le di, que no le di Yo quiero amar Yo quiero heres Yo quiero amar Yo quiero heres Para amar Porque yo quiero amar Ella dio todo por mí Yo quiero amar Yo quiero heres Para amar Yo quiero amar Porque yo quiero amar Yo quiero más